La Carta Primera a los Tesalonicenses Nos dice la Carta Primera a los Tesalonicenses Acojan la Palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino cual es, como palabra de Dios. ¿No les parece a ustedes que tratamos de hacer aquello, de acoger la Palabra de Dios? Pero sabiendo que no es palabra de hombre solamente, sino que es palabra divina, que es palabra que nos viene a iluminar y a dar un sentido de gran alegría en nuestra existencia. Hoy, el Evangelio del Día está tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo segundo de los versículos 18 a 22. Jesús les contestó, ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermosísimo Evangelio nos resalta cosas hermosísimas, pero tomemos sobre todo dos para resaltar. La primera es, nosotros los cristianos ayunamos para que el pecado salga de nosotros. Ayunamos para ir formando, para ir disciplinando nuestro cuerpo y nuestra vida, en la privación de algunas cosas que ya nos van enseñando a privarnos de cosas mayores. Por eso, entonces, es la gran invitación de estar siempre, entonces, en gracia de Dios. Vivir, entonces, la fiesta divina. Dios para nosotros es aquel armador de la fiesta, de la fiesta del encuentro, de la fiesta del gozo. Por eso el Señor luego pone una comparación que tiene que ver mucho con la fiesta, cuando nos habla del vino y nos hace la comparación del odre. Miren ustedes, esta que se llama una bota, pues es un odre pequeñísimo. ¿Por qué? Porque está hecho de cuero, así como los odres antiguos en tiempos de Jesús. Odre es precisamente una vasija de cuero, donde, por lo regular, se echa el líquido y se conserva. Y miren lo que dice Jesús, a vino nuevo, odres nuevos. El vino nuevo es el Evangelio, es su presencia. Pero si el odre está viejo, si tu corazón, tu mente y tu vida está vieja, porque está rota por miles de fallas, de pecados, pues por mucho Evangelio que recibas, por lo regular, todo se va a ir. Y no vas a poder retener ese vino nuevo y sentirte como con el corazón hinchido, como saboreando el vino mejor, ese que deja, ese bujet que realmente deja un sabor agradable. Y el Evangelio nos debe dejar ese sabor agradable de la vida, de que Jesús, el Esposo, está con nosotros, Esposo de la Iglesia, Esposo de nuestra vida. Por eso hoy le suplicamos al Señor, Señor, que mi corazón, como este odre, esté siempre nuevo, esté siempre sin roturas para recibir ese vino nuevo, de tu amor, de tu gracia, de tu palabra, de tu inmensa frescura de amor. Señor, que mi corazón sea ese odre nuevo, que esté siempre disponible para recibir, para retener tu palabra, saborearla y así tener ese alimento grato del buen sabor para la vida, para la esencia de nuestra existencia. Señor, seamos un odre nuevo, siempre disponibles a recibir tu palabra y tu amor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.